Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Travis en el maravilloso mundo de PKXT Que tal va la vida chicos, nuevo episodio disponible En esta ocasión chicos vamos a hablar de la nueva actualización y de los rumores que se están diciendo por el mundillo Así que bueno chicos, para más noticias y más filtraciones, recordad un placer like de este video Y muy importante, suscribiros al canal, dicho esto, vamos del tirón porque no aguanto el hype A la computadora, para ver de que se trata la noticia Chicos, y es que me han pasado una serie de imágenes donde podemos ver a Admin con unas islas O sea, bro, esto es 100% real chicos, no es broma Y el mismo Admin ha publicado esto en su TikTok Así que bueno, es bastante real y legend, así que me da mucha curiosidad Y lo tenía que traer al canal Así que hermanos, primera imagen, vemos así las islas de lejos Vemos una isla detrás del robo gigante y como otra en su lateral, vale Ahí está, bastante curioso, de verdad hermanos, lo digo en serio Mirad esto, o sea, desde aquí se logra ver un poco más una isla O sea, es que son un montón de islas, no una sino un montón Mirad chicos, aquí podemos ver otra isla Podemos ver la parte de abajo y la parte de arriba Y a la izquierda también se puede ver que hay más islas Y aquí lo podemos comprobar chicos Mirad, aquí se ve perfectamente que hay otra isla al lado Ahí está otra Eh, una total locura chicos, de verdad O sea, estoy alucinando chicos Así que chicos, se confirmaría Que en una futura actualización se pueden venir nuevas islas Así que hermanos, déjale en los comentarios que opináis al respecto Dicho esto, vamos al maravilloso mundo de P.K.K. Chicos, vista las imágenes ¿Qué opináis al respecto hermanos? Yo de verdad que estoy alucinando O sea, lo prometo bro O sea, estoy alucinando de colores chicos ¿Qué tal? O sea, unas islas súper grandes Un montón de islas, no solo una sino un montonazo Es que de verdad chicos, me quedo sin palabras, lo digo en serio ¿Por qué mi mascota no se quiere bañar chicos? No lo entiendo Vamos a cambiarnos de mascota Ah, que me ha sacado del server Eso era lo que iba a pasar chicos Se venía a venir, pero bueno Así que bueno chicos, vamos allá Vamos a ver qué tal el sitio está ¿Unas carreringas? ¿A que sí? Venga, ya que estamos motivados y todo chicos Vamos por unas carreringas Y de paso, me quería cambiar a mi mascota No sé, quiero otra chicos Quiero otra mascota No sé cuál pillarme Vamos a pillarnos a Erizo King Y vamos a chetarlo Vamos a ponerle así un casco Un Erizo Gamer Ahí está Pues nada chicos, ahí está nuestro Erizo A ver si carga Obviamente ¿Qué pasa con P.K.K.K.T. chicos? Bro Hola 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 Hermanos Se ha petado bro Se ha petado Ah, que me saca otra vez el server Lo típico de la vida chicos La típica broma de P.K.K.T. ¿Qué pasa con P.K.K.T. chicos? Me está trolleando un montón Me está trolleando un montón A ver, no pasa nada La vida a veces es dura chicos Ya lo sabemos Si lo conocemos todos Como es la vida Y por qué no me da mi mascota Quería pillarme un Erizo Ya está O sea, es tan difícil hermanos Cambiarme de mascota A ver, vamos a pillarnos al Erizo Y le vamos a poner Unos cascos Gamer O sea, es que solo quiero hacer eso Vale, por fin Después de un año y medio de intentos Chicos, lo he conseguido Vale, ahí está mi Erizo Con sus cascos Gamer Saludos Bueno, el punto chicos Quiero buscar a suscriptores A ver si en este server hay suscriptores A ver Están en mi server Que va O sea, toda la gente está en un server diferente Así que bueno chicos Voy a A visitar Al server De los suscriptores Para poder jugar carreras Con ellos Obviamente Porque es más Interesante Y curioso Para todos Así que hermanos Vamos allá Teletransportándonos Ahí está Perfecto Vale Vale Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Lo hemos logrado chicos Lo hemos logrado Ahora vamos a buscar a mis suscriptores Aquí están Aquí están chicos Vale, vale, vale Uy, uy, uy Es que va un poco petado todo Va un poco petado todo También te lo digo Uy, uy Qué susto Qué susto Venga, vamos a decir a todo el mundo Crazy room chicos Crazy room Crazy room Crazy room chicos Crazy room Crazy room Crazy, crazy, crazy room Venga, vamos allá hermanos Vale ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué se está diciendo esta gente aquí? Pues vamos a dañarles la conversación chicos Vamos a dañarles la conversación a todo el mundo Venga, hasta luego Que somos trolls de la vida Hasta luego Super troll, ¿sabes? O sea, llego Me meto en medio Y daño todo O sea, ha sido la vida Venga hermanos Vamos allá Uy, uy Hay gente con skin Chicos Tengo miedo Ay Y creo que son dos personas Que hay con skin Así que se puede llegar a complicar un poco La carreringa chicos No No Ha iniciado ya Ha iniciado ya Es impresionante la mala suerte Que podemos llegar a tener Chicos De verdad, eh Es impresionante La mala suerte Que podemos llegar a tener Pero bueno Hola Hola Hola, por aquí me están saludando Hola ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal va la vida? Qué bueno ver a todo el mundo Claro que sí ¿Qué tal va todo? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú cómo estás? Muy bien Yo también O sea, yo también ¿Sabes? O sea, asumiendo que Toda la gente está bien ¿Sabes? O sea, sin importar ¿Cómo están mis suscriptores? Eres un mal ídolo Eres tu ídolo Que no Qué broma Qué abrotitas Obviamente que me interesan Cómo están mis suscriptores O sea, está claro Vamos a preguntarle a los suscriptores Que cómo están, chicos Vamos a preguntarle a los suscriptores Que cómo están todos Ahí está Ahí están bien Vale, vale GG GG todo el mundo GG todo el mundo Ahí está Pues nada, chicos Objetivo Iniciar O sea, que iniciar la carrera Y ser felices Y ganar Y comer muchas perdices Chicos ¿Qué pasa con la carrera? Hermanos De verdad O sea, lo que yo más odio Es que inicie una carrera De verdad O sea, ¿por qué no inicia? Caray Que me estoy desesperando Que no inicia Caray Venga, chicos Vamos allá Que por cierto Esto se pitó de gente De un momento a otro O sea Se pitó de gente, bro Está petadísimo Está petadísimo de gente, chicos No digo más Tengo miedo Tengo un poco de miedo Tengo un poco de miedo Venga, vamos allá, hermanos Deseadme suerte, por favor Que por cierto Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita Ya que de esa forma YouTube podrá avisar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras En dejar su buen like Así que, hermanos Recordad Suscribiros Y ser felices, chicos Claro que sí Venga, vamos allá, hermanos Carreringa contra suscriptores Y hay un montón Tengo miedo De verdad O sea Tengo un poco de miedo, chicos También te lo digo Venga, vamos allá, hermanos Carreringa time Vale Vale Uy, 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 uy ¿Qué pasa? Hago deseo ¿Habéis visto que ha volado? Ha volado por los cielos Venga, vamos allá, chicos Deseadme suerte, por favor Es que está petado, bro Mirad la cantidad de gente Que hay, hermano Está petadísimo Está petadísimo, chicos Va, va, va Feli gana, bro Todos confiamos en ti, bro Todos confiamos en ti Mola Mola Jope, bro Vale, vale, vale No pasa nada, chicos Mola Perfecto Gigi Bro Hermano Vale, 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 vale ¿En qué momento esa persona me ha pasado, chicos? Eso ha sido muy falso, bro De verdad Te lo digo Que hay cosas muy falsas De verdad ¡Vamos! Súper motivado Bro, 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 bro Quiero ganar, chicos De verdad Quiero ganar, hermanos Quiero ganar, hermanitos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! He ganado He ganado Dime que he ganado Por favor Tenemos cofre Vale, 559 de oro Perfecto Dos gemillas Y una bañera Pero bueno ¿Y Papi King ha ganado? Dime que sí, por favor Dime que he ganado Por favor ¡He ganado! ¡Eh! Impresionante Impresionante, chicos Impresionante jugada Impresionante jugada, chicos Papi King ¡Vuelve a demostrar Quien manda! ¡No, no, no! Ese no lo... ¡No, no, 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 no! No quería mandar vómito Lo prometo ¡No, no, no! ¡Que no, Sarita! ¡Que era broma! ¡Eh! Sin palabras, chicos Es que de verdad Prometo que me equivoco De emoji Luego la gente se piensa Que soy una mala persona Pero... ¡El punto, chicos! Vamos rápidamente a casa ¿Vale? Vamos rápidamente A casita A casita A casita ¿Vale? Vamos allá, hermanos Let's go to party ¿Vale? Vamos a casa Vamos a bañar a mi ericito Vamos a bañarle Que es muy bonito Ahí está, perfecto Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado Un montón del episodio, hermanos Recordar Suscribiros al canal Activa la campanita Puedes seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está, chicos Seguro de ello Soy Felikink ¡Chao, chao!